Dama, Dama, DJ Cómo duele tu desprecio, ese frío de tus besos La distancia entre tu cuerpo, el vacío se hace inmenso Yo quedaba todo por amarte en esa vida, te sigo tan poco Yo soy sol, tú eres invierno, yo soy agua en tu desierto Perdidos en el encuentro, el triste final de un cuento En mis ojos llueve tanto noche y día, si no te están viendo Aquí me tienes, bésame y mátame a pedazos Prefiero arriesgar por amor sin morir, lo hago entre tus brazos Cómo olvidarte si en el fondo ya no puedo Antes quererte no me daba miedo Antes la vida era perfecta solo contigo Cómo olvidarte si en el fondo amo este juego Si se hace corto yo lo enredo Si se hace frío yo me vuelvo fuego por ti Junto a ti Me jugué los sentimientos, aposté mis argumentos En la última partida te perdí al último intento Yo que imaginaba que nunca se acabaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!